Complaciendo pa' la raza que le gustan los corridos, pa' la gente peligrosa hasta Jalisco, compa! Cuatro anillos van cerrando calles, ¿cuántos son niños? No saben, más de doscientos quizá Son como retenes en el agua, por aquí no pasará, mientras es seguridad En el cielo, en la playera, perdida, todos cuidan la sombra del jefe Dice con una risa, por el que estoy, pa' lo que se ofrece, a que acabo traigo más gente que el mismito presidente Más se tardan en saltar los gallos, cuando ya voy caminando, listo para trabajar La cierra conmigo a mis mañanas, luego abuelo en las montañas, entraron bajo a la ciudad De agarrarme estuvieron bien cerca, cortaban con eso no lo dudo Cuando cayeron los palineros, se acabó el recreo en la escuela Que se llora en el refuego y hizo giras un boludo Voy a decirle una cosa, póngame atención mi amigo Aquí no acaba la bronca, estaré con Dios a conmigo Arreglamos con palabras, no lo arreglamos contigo Aquí mando el servicio, amistades como pocas, el señor de los anillos Que amantes se armazen conexión, los caballos, la afición, y apuesto fuerte a los gallos Veniente de tres mil soldados hoy, mis hijos, mi bendición Y mis maldas, mis puñados Un río hecho color azteca, que en el cuarto dedo siempre traigo Saludo con la mano derecha, yo no le fallo Reza cuatro argollas de cincuenta, que brindan por todos lados Sé jugar, ganar, también perder, un favor no olvidaré, mucho menos las traiciones Acepto con valor mi posición, la vida no me dio opción, soy dueño de mis acciones Ha habido unas buenas y otras peores, pero estamos al tiro señores Un abrazo para toda la empresa, que esto apenas comienza Estaba creciendo y iba para arriba como los meros aviones Voy a decirle una cosa, ponme atención mi amigo Aquí no acaba la bruna, que están en contra, están conmigo Arreglamos con palabras, pero lo arreglamos con tiros Aquí mando el servicio, amistades como pocas, el señor de los anillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!